¿Falta representación hispana? En el jurado no identifique a nadie como latino, había personas que parecían que eran como una mezcla, eran como tres que parecían que tenían alguna mezcla étnica, que parecían hispanos, pero que no sé si eran hispanos o no. ¿Y usted cree que a final de cuentas esa falta de hispanos en el jurado específicamente tenga alguna repercusión posterior? Yo creo que sí que va a tener repercusión debido a que la mayoría se ve que son no hispanos y se ve que también es un caso en el que se va a utilizar la compasión para dos muchachitos que estaban borrachos, que tenían la testosterona alta, que eran jóvenes y no sabían lo que hacían. Y entonces esos van a ser atenuantes para el caso. Yo creo que el caso no va a llegar para la prisión por vida. Yo creo que le van a dar un cargo menor, pero definitivamente mayor del cargo que recibieron en el primer juicio.